Amor, es que ella hizo la comida Mira, ve, las tortillas todas heladas, todas duras, ve No, hombre, para comer esto mejor vamos ya para el trabajo Y apurate, si no aquí te voy a dejar Amor, pero no te molestes Ah, no, apurate Ya ves lo que haces Ya ves lo que hiciste O sea, la comida fría, sin sabor Es que siempre es lo mismo con vos Nunca haces nada bien, mamá Por Dios Me voy, hasta él me se fue, mira Veía cambios en él, Mero No le gustaba que yo tomara su celular Y mucho menos que contestara a las llamadas Hablaba por teléfono, pero se iba lejos de mí Era raro, más no sospechoso Yo confiaba en él No he llamado Amiga, te llamo mientras no me contestaste Es que justo ahorita Tengo a tu marido Elmer En frente de mi No, no puede ser No, no me puede estar mintiendo No, no, no Elmer, pero se acaba de estar conmigo No Ese hombre Ese hombre, que desgraciado De verdad Que desgraciado Yo que vos Te lo juro No quiero ver ese video Es que quiero ver ese video No sé cómo permitir eso Ese hombre Ese hombre Que desgraciado De verdad Oh, elmer Si es cierto, me la vas a apagar Te voy a mandar la ubicación ahorita De donde se va Sí, sí, sí Yo necesito la ubicación de ese hombre Tengo que ver ese video Mmm, llámenlo mal No We were just children Acting like adults Crazy naive Bold and carefree We were kids having kids Te lo voy a quitar Tengo que ver ese video Mmm, llámenlo mal No Ay, si es que elmer Su voz Nunca pensé que él fuera a hacer eso ¿Por qué? Si ahora en la mañana Estuvo aquí conmigo Ay, ¿por qué? Es que me tiene que escuchar Tiene que contestar Me estuvo viendo la cara Todo este tiempo Ay, todo amoroso Ahora en la mañana conmigo Y ahora ¿Qué voy a hacer? Tiene que, es que tiene que contestarme Esta es la última vez Que me viene a que le llamo La última vez Y si no me contesta Y si no me contesta Me va a conocer Aló Elmer ¿Y por qué no me contesta a vos? Puchica Que tu juguete soy Mira Te quiero ahorita Aquí en la casa Pero ahorita Y si no venís Te voy a hacer un desvergo A la oficina Te lo voy a hacer Y vos bien sabes por qué Pero ahorita No, no te hagas como el que no entiendes No te hagas espasmado Ahorita te quiero aquí No entiendo Cómo es posible Que mi hija me trate así Soy su madre Y me trata como si no lo fuera Creo que Lo mejor sería irme de esta casa No voy a arruinar Su felicidad con Elmer Iré a arreglar mis cosas ¿Qué te pasa vos? ¿Qué pasa Camila? ¿Cuál es ese alboroto? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué me hablas así vos? Mira esta babosada ¿Ya la viste? ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa estúpida? ¿Me puedes explicar? ¿Quién es? Mira que te abraza Que te agarra ¿Quién es? ¿Por qué? Ahora en la mañana Estabas amorosa ¿Y qué pasa? No, no me toques Camila, mira No me toques Te voy a decir esto Fuerte y claro Te escucho, te escucho Mira, mira No me toques Vos ya sabías Cómo soy yo Camila Ya sabía Ya lo tenías claro En tu cabezota Elmer ¿Qué me estás queriendo decir? Ey Si vos fuiste mi amante Mientras yo tenía a Maris Y ahora vos son oficial ¿Cómo se te ocurre a vos Que vos vas a ser la única? No me puedes estar diciendo eso Elmer No me puedes estar diciendo eso ¿Y sabes qué? Me voy Yo con una neurótica Como vos no quiero estar No, y ya qué Pantes Esa cabozada Ahí Andate Fuera de mi casa Te quiero Fuera Mira Te dejo esto Pero que te quede bien claro ¿Oíste? No me vuelvas a buscar ¿Oíste? ¿Por qué? Mami ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser Ay, él me confió A tanto ¿Por qué? Vamos Vamos Muy difícil ¡Mamá, mamá! ¿Qué te pasa, mi amor? Se fue Elmer se fue, mamá ¿Qué voy a hacer? Mamá ¿Y esa maleta, mamá? ¿Qué pasa? Hija, yo también me voy No, no me digas que... No No, no, no Hija, no, no Lo siento, mira Lo siento, de verdad Yo te amo mucho, pero ya no puedo Ya no puedo con esta situación Y de verdad, lo lamento mucho por lo que está pasando Pero fue tu decisión Y ahora en serio No, mami, no Hija, por favor, entendeme Yo te amo con todo mi corazón, pero... Lo siento Mami, no te vayas a oír Mami, ya, Elmer ya se fue Y vamos a ser felices juntas Mamá, oíme Mamá, no te vayas Mami, no Hija, por favor, ya Mami, quedate Lo siento y no No Lo siento, por favor Mamá Mami Mami Mami, no te vayas Bueno, que lo puedo ver así Ah, esto está pasando por un 만들azo Yo te los ayunas ¿Qué pasa? Siempre he dicho que no me llené como ese punto. ¿Qué haré? Agua y puto. Mamá, mamá, mamí No te iba a dejar sola, mi amor Yo sé que estás muy mal No te iba a dejar sola, mi amor